... Con un sistema nuevo y un sistema viejo se olvidaron de todo el resto que uno viene viviendo, ¿entendés? Y llegó a juicio con menos de todo lo que viví. Entonces me parece injusto tener que salir de ahí adentro pensando que tengo tres años para irme, que tengo tres años para buscar un lugar para mis hijos. Eso me parece totalmente injusto. Siento que no sirve, ¿entendés? Tantos años de luchar y luchar y luchar para estar bien. Sí, hoy fui escuchada y llegamos a un juicio, pero él recibió de condena menos de lo que uno vivió. ¿Entendés? Y tengo acá a pensar que tengo tres años con suerte para buscar un lugar para irme. Me parece injusto, injusto que uno tenga que seguir dejando, huyendo, porque él va a salir. ¿Vos seguiste recibiendo amenazas durante el transcurso? ¿Cómo fue este calvario también? ¿Qué fue mientras se hizo este juicio oral? Sí, estando detenido desde la comisaría me llamaba por teléfono. ¿Está funcionando el botón de pánico y todo eso que vos tenías como herramientas para poder... La verdad que ahora lo tengo... Mirá, está sin batería, todavía no me llamaron, hace de anoche que está sin batería. Nosotros lo que pretendíamos era justamente que esto fuera ejemplificador por el tema de las desobediencias, porque las desobediencias de la orden de restricción y del exceso de hostigamiento no las cumple nadie. Esa es la realidad, no las cumple nadie. Nosotros la finalidad que teníamos era justamente eso, llegar al juicio para que por lo menos esto sentara un precedente y pudiera haber muchas chicas, muchas compañeras víctimas que están viviendo la violación reiterada de las órdenes de hostigamiento y de restricción. Y sin embargo, fíjate que una de ellas fue justamente absuelto en una de ellas, ¿entendés? Entonces, bueno, es como que tenemos que volver a empezar todo el camino de nuevo con la justicia. Me parece que por el lado de la fiscalía la actuación de ellos fue la correcta. Ahora nos falta muchísimo en aprendizaje de lo que es violencia de género hacia los jueces. Y más todavía algunos jueces de familia, jueces varones y jueces mujeres también. Y más todavía los juzgados de familia, donde todavía siguen pensando e idealizando la familia ideal para que los chicos se revinculen con los padres. Porque a nosotros nos sucede todos los días que las chicas reciben un pedido del juzgado de familia para que se revinculice con el padre y el padre es violento. Entonces, ¿cuándo terminamos con esto? ¿Cuándo van a entender los jueces de familia que justamente no se lo puede revinculizar con un violento? Porque el violento, hablándome de pronto, el violento le está cagando la vida al chico. La vieja jurisdicción, la nueva jurisdicción, todo el sistema nuevo y viejo. Bueno, lo que pasa es que nosotros lo que pretendíamos era que se reconocieran las causas que están en el sistema penal viejo y no las reconocen. Jessica tiene 36 denuncias en el sistema penal viejo, ¿entendés? Y muchas de ellas han sido con amenaza de muerte, con golpes, con lesiones graves que le ha ocasionado el agresor a ella. Y no se la toma en cuenta por el nuevo sistema procesal que tiene Santa Fe desde el año 2015. ¿Y cómo ves el acompañamiento desde el oficial a la víctima, hasta que se llega a la instancia del juicio? El acompañamiento oficial de parte del Estado municipal ha estado ausente totalmente. Nosotras nunca hemos encontrado colaboración respecto de la causa de Jessica y de otras causas que tenemos ha estado ausente. Recibimos hoy, bueno, esta semana ya nos estuvo acompañando la subsecretaria de Políticas de Género y ya está ahí. El Estado está ausente. El Estado está ausente porque nosotros necesitamos una contención social a las víctimas y no se le da esa contención social. Entonces la víctima vuelve a caer en las grarras del agresor porque no tiene la posibilidad económica de salir adelante, porque tiene los hijos a los que tiene que mantener. Y eso es una constante que vemos y que lo hemos hablado con la Fiscalía porque hay muchísimas causas en curso que están en la Fiscalía pero que lamentablemente no se las puede seguir porque la víctima volvió con el agresor.